¡Ey! Con la forma exacta de tu cuerpo Abrazándome dormido Mientras veo la televisión Siento el ruido de tus tripas en mi espalda Y tus dedos que se mueven sobre mí Mientras te toco la nariz Intento descubrir lo que hay dentro de tus sueños Palomas gigantes y conejos poseídos Me persiguen por veando un río Y te alcanzarán al amanecer Al borde de un oscuro precipicio Te vio caer en el vacío Tranquilo estoy aquí contigo Soy el guardián de tu grávido almohadón Te cuido al otro lado del camino Y a oscurete en el autobús Yo te miro y tú miras el camino No hay nada más bello que observar Alguien a más distraído Arte el cielo en tu fogote colorado Y pica la sal del mar en nuestro bañador mojado Se apaga la luz del sur entre Tú y yo caigo dormido Sobre quien hay imposible posición Dinosaurios, greprins, esquinges y tunos Me persiguen por polígonos vacíos Y me alcanzarán al amanecer Estarán sedientos de sangre y de placer Y me lanzaré hacia el abismo Desde una de las corres y yo Justo antes de irme a estrellar Me salvarás y me quedo dormido ¡Gracias! ¡Gracias!